8 aparentemente ya soy número 8, pero no tengo materiales suficientes, así que adiós, voy a hablar con DekkaRae. Soy el rey, voy a ir a un esqueletón, por último, con ello, puedes desplazar la puerta de abuelo en el cuarto en el que me ha rescatado y entrar a la catedral. El esqueletón rey muere hoy, tengo que encontrarlo. Y encontrar esa zona donde salve a DekkaRae y matar al cabroncete. Oh, ¿no está explorado? Pues sí que lo exploré. Matar al rey lich, iba a decir, al tío ese. A ver. A ver, esto me hace invulnerable durante un corto periodo de tiempo. A ver, ahora puedo acceder a su cámara. ¡Uh! ¡Qué épico! ¡Épico! Catedral nivel 2. ¡Uh! Que descender a través de la catedral. ¡Toma ya! Por fin he usado habilidades de... ¡Uh! ¿Otro de estos? Bueno, no es tan potente, pero sigue siendo otro de estos. Voy a usar esta habilidad, a ver qué tal. Observe todo el daño infligido durante un corto periodo de tiempo. Bueno, sirve para matar un poco. Ahí, ahí. Que te muera, mamón. Que te muera. Que soy muy sexy para morir. ¿Gárgolas? Mmm. ¡Uh! Joder, que quiero matar a ese y no a este. ¡Mane! ¡Oh, no! Otro no. Joder, esto va a salir mal. Que lo sé. Que lo sé, tíos. Que lo sé. Aunque, bueno. Siendo cobarde me va bien. Ahí está. Así se hacen las cosas en el Diablo 3, siendo malo. ¿Cómo me ha dado ese? Distancia con la espada. Healed. Voz de Rambo. Ahí. ¿Alguno más? No. Así que ahí cayó la estrella. Interesante. Me pregunto, ¿qué será esa estrella? La historia me intriga. O otro esqueleto de esos. Lo que me faltaba. No me jodas ¿Se autoinvoca una horda de esqueletos? ¿En serio? ¿Qué carajos? ¿En serio? ¿En serio? No me jodas No me jodas Está un poco demasiado nerfeado el mago, digo yo Es que resulta hasta tedioso, fijaros Un tío de estos puede matar muy fácilmente Porque crea más esqueletos de los que yo mato No puedo matar a tantos Mirad, ya hay cuatro Antes había dos No creo que sea cuestión de que juego mal ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque, ¿qué más puedo hacer? Cualquier esqueleto de estos es un gran problema Me pregunto cómo voy a matar al jefe Uff, si veo una puerta de esas me voy a poner muy nervioso Si vuelvo a ver una puerta de esas, quiero decir, claro A ver, ¿dónde ha bajado eso? No se ve No, oh no No, 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 no No, no, no He obtenido un logro raro Espero que estos al menos den experiencia Porque si no será una gran putada Oh, he conseguido algo raro Por fin ¿Y qué mierdas he conseguido? Un orbe de no sé qué cojones Oh, puedo llevarlo en la segunda mano Por fin Por fin alguna mierda Que, que, que Que puedo llevar Más uno, más uno o dos de daño Como no, barriles Qué divertido Creo que tengo que ir a la otra parte Antes Para ver Si hay bichos o algo ahí Seguro que Tardo como cinco segundos En descubrir todo lo de ahí No, 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 no ¿Para qué he ido aquí? Mala idea Encima se llama inmortal este tío Y se teletransporta Venga ya Y tiene dos compañeros de estos No podré matar ni a uno ¿Qué se creen los de Blizzard? ¿Cómo tengo que pasarme esto? Ni de coña Mi vida ni siquiera se regenera O sea que básicamente Tengo que esperar Que me regenere esta habilidad otra vez Para poder usarla Entrar ahí Pegar un par de golpes Salir a esperar Usarla Pegar un par de golpes Salir a esperar Es que no puedo ni atacar Porque fijaros lo que me hacen estos bichos Joder Se han pasado Se han pasado con la dificultad del mago No son rápidos ni nada Estos bichos Dado su tamaño Ahí 20 elites que he matado A ver qué mierda os he obtenido Es un poco mejor Es un poco mejor que lo mío Noto mucha diferencia Con este orbe Y sin él Pero bueno Supongo que añade un poquito de daño Aunque Dos de daño en este juego Es bastante ¿verdad? ¿Cuánto daño hace esto? No lo sé No lo pone Más uno o dos de daño Tiene que ser mucho O al menos no poco Oh Sabéis lo que es esto ¿verdad? Joder No me jodas Otro No sé Pégame desde ahí No quiero bajar ahí Pero voy a hacerlo Porque soy idiota ¿Qué es esto? Lo que tú digas Barriles ¿Cuántos Objetos mágicos Tengo Uno Voy a esperar A obtener Un poco más Cuántos más Antes de volver A casita Espera ¿Esto no se convierte En esqueletos? Sí Bueno Sí que hago Un poco más de daño Sip Hago críticos De 12 Así que supongo Que más dos de daño Es bastante ¿No? No 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 me he fijado Toma ya Ha sido rápido Me lo he cargado Soy la polla No En serio, parece un bicho de Resident Evil Hmm No lo veo Ahí está Oh Hola No 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 ¿Queda alguien por aquí? ¿Qué? ¿Cuántos salen a la vez? Muy bien Un montón de mierda adicional No tengo amigos Deckard Cain me llama Forever Alone Basta Báááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Oh, oh, oh! ¡Muere! Perdón, le di una hostia al micrófono porque me picaba mi... Bueno, dejémoslo. No me gusta esta zona, me voy. Hay música rara. Oh, no, no me voy porque tengo que ir arriba así que voy a ir abajo. ¿Por qué? No tengo nada lógica. Son las cinco de la mañana, perdonadme. Pregunto, ¿qué es esto? ¡Oh, oh, oh! Únicos. Ah, no, no me hacen nada, son muy débiles. O puede que no. O puede que sí. Qué proso hoy. Leproso. Oh, bien. Un objeto mágico. Masacre. Moloría que lo dijeran en voz, en plan, Unreal Tournament. ¡Masacre! ¡Riven está dominando! No sé para qué sirve eso, pero acabo de destruir algo. Y eso me hace feliz. Sí, gracias. ¡Meow! 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 ¡Dame tu pasta! ¡Y tu ropa! ¡Coño! ¡Destrucción! Swaying to the symphony of destruction. ¡Pum! ¡Pum! ¡No te rías de mí! ¡No ha muerto! ¡Vas a ser no vivo pronto! ¡No! Orebakすä. Muy duro. Muy duro. Muy duro. No Otra mierda de esas La mato, no me he enterado Mato a su señor, puta Traidor de mierda Nanana Pasando por aquí Quedándome glitcheado en una pared Cofre Cosas mágicas, no Te jodes Es lo que dice el cofre Aparece, estoy preparado En realidad no, pero Voy a matarte de todas formas Puta Parece un Ewok O más bien un Jawa No puedo pegar nada más Porque soy un moron Oh, es el buscador de tesoro Venga, que lo quiero matar ¿Puedo matarlo? Creo que no, pero Voy a intentarlo ¡Me he matado! ¡Jodete! Toma In the face Me habrá dado un montón de experiencia Pero desde luego me ha dado un montón de oro Joder con los putos bolitos que lanza el tío este No me trolees, tío No me trolees No me lo haré Algunos pequeños goblinos Han estado robando a nuestros mercantes Cuando persiguen Simplemente abran portales Y desaparecen con el más agravado El pezante Parece que los goblinos Servirán un lor de demonio Un lor conocido como Greed Y, además, que sus portales Levan a su domín de Greed Una noción ludicosa, realmente Ajá Así que Jajaja Suena curioso Estos bichos roban dinero a los A los Ciudadanos de Tristram Y cuando los intentan pillar Simplemente salen corriendo Y abren portales Y se van a una parte desconocida Muchos creen que son servidores de un dios llamado Reed ¿Cómo se traduciría? Codicia, creo Y que Él tiene mucha pasta Supongo que hará alguna mazmorra secreta De codicia Espero que haya una mazmorra secreta de codicia Jajajaja Vuelvo a Tristram Por una simple razón Quiero vender mi mierda Bueno, convertir mi mierda en chatarra Esencia sutil Supongo que se traduce así Y, bueno, no tengo nada más, lamentablemente No, mierda Voy a vender todo lo que llevo Y creo que puedo comprar algo mejor En el otro mercader Sí, sí Oh, no Eso lo podía Menos mal que puedo recomprarlo Eso también puedo convertirlo en chatarra Eh, que no Sí, sí, lo que tú digas No cuestan nada estas cosas Salvajear Una más Y me faltan tres Podría gastarme en esto Pero paso Tres A ver, que puedo vender Que puedo comprar con el otro Que es este, creo No te toques nada Si no estás comprando Lo Me gusta mantener mi inventario clean Voy a llevarme esta mejor Me llevo esta Que es mucha más guay que la mía Encima ¡Brilla! Toma ya Oh, sí que hay zoom Pulsando Z Tienes zoom de tu personaje Que parece Pero no es un zoom No es un simple zoom Es como un modo cinematográfico Del juego Me gusta ¿Qué es eso? Hay una mazmorray Ah, no Ahí ya fui A matar a la mujer de este Wow Como mola este modo Supongo que estará un poco bugueado A veces se verán mal las cosas O es que Blizzard lo tiene todo pensado ¿Eso es así que se termina? Ellos trajeron mi cartón De la ropa Si eso te hará sentir mejor Tal vez lo deberías Sí, sí Voy a ir a la casa De Cartcain A ver que puedo encontrar ahí A lo mejor un poco de experiencia Espera, yo ya estuve aquí, ¿no? No Sí, sí Una casa bastante amplia Para romper su mesa No puedo Ojo Y bueno Voy a convertir Mis materiales crafteables En este objeto En Los Brazales estos O guantes O lo que sean Voy a craftearlo Lo otro obtenido Y voy a usarlos Y voy a convertir esto En material crafteable Salvajear Muy bien Y voy a vender la varita esa Joder Siempre pulso botón derecho No sé por qué No Sí Vamos a ver cómo Cómo dañaré ahora Con esta varita Ah, aquí Supongo que habrá bastante diferencia Bueno, me voy a llevar a esta mierda Ya que estoy Oh Oh O sea que esto es un Un Sombrero Que digamos Yo los he estado vendiendo Tenía sombreros Pero bueno No tenía ninguno mágico Supongo que este será igual de bueno Que los demás O igual de malo Más bien Veamos que Que presenta de sí esta varita Guay Que hace un poco más de daño Que la otra Y añade más daño Además Basta De un golpe Que se Soy la bola Wow Eso soy rápido Pasta Pasta Y Nivel 3 Checkpoint Que es esto Fortuna Oh Ahora ataco muy rápido ¿Por qué? ¿Es por el buff? No Es porque Porque ataco rápido Simplemente Wow Cuanto daño Ahora Lo he liberado Si no lo habían convertido En brutos O O un grotesco Más bien A ver ¿Quién eres? Te lo sabrás Cualmente Ayúdame A encontrar mi guía Te lo recompensaré Bueno Hay una misión secundaria Y un tío me sigue ¿Eh? ¿Qué te trajo A este lugar infernal? Tengo un negocio No terminado Con el rey Skeletón Como lo hago Oh Una elite Sí señor Ahora sí que le hago daño ¿Eh? Ja ja Así se hacen las cosas En el diablo 3 ¿Eh? ¿Para qué hacen Esta habitación? Esta cosa No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué? Por ahí no Por ahí Fijaos En un golpe y medio Me cargo uno Soy la polla Soy el mago Y a la vez Soy la polla Toma ya Eso sí que es rapidez Ya estoy cerca Incluso oigo el meteorito De un golpe Toma ya Ni siquiera le doy tiempo Acabar su frase Ahí están sus cosas A ver quién es Oh es un templario Ahora tengo un mercenario Que me va a ayudar Genial No, no lo digo Con sarcasmo Me ayudará bastante Aunque bueno Ahora que soy potente Ah, la arrogancia humana No tiene límites Ahora la estupidez A más cosas Portal Voy a volver ¿Para qué? No No, 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 no Gracias.